Pilar Tijero Sada Goray pagó para tener el control total del fondo Mi Vivienda Caso Sada Goray Una vez que se acordó abonarle un soborno de 4 millones de soles a Salatiel Marrufo para nombrar a los nuevos directores del FMV, la empresaria inmobiliaria los reunió a todos en sus residencias para darles instrucciones sobre la aprobación del financiamiento de sus millonarios proyectos de vivienda. Le concedieron 148.000.2 millones en solo medio año de gestión. Las declaraciones de la abogada Pilar Tijero Martino fueron decisivas en el cambio de la situación legal de su amiga confidente y ex-cliente. La empresaria inmobiliaria Sada Goray Shom, detenida en la mañana del viernes bajo la sospecha de pertenecer a una organización criminal, el propio letrado César Nakazaki, defensor Pilar Tijero, lo dijo públicamente. Sada Goray y el periodista Mauricio Fernandini Arbulu fueron aprehendidos porque mintieron a las autoridades mientras que su patrocinada habló con la verdad, por eso está en libertad. El juez Raúl Justiano Romero se basó sustancialmente en las manifestaciones de Pilar Tijero en su condición aspirante a la colaboración eficaz para disponer la detención de Sada Goray de su ex-esposo Luis Mesones Odar, del ex-presidente del Fondo Mi Vivienda, Pedro Arroyo Martina, del ex-director de esta entidad, Roger Gavidia Ponanzo, y del periodista Mauricio Fernandini. La abogada Pilar Tijero fue quien también pidió a Sada Goray y alentó a su primo Fernandini a contactar con el ex-jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda y Construcción, Salatiel Marrufo Arcántara. Tijero sabía que había un vínculo entre Fernandini y Marrufo. La hermana de este es la esposa de un profesor de marinera de Fernandini. Tijero es un testigo privilegiada de la conspiración de Montano y Sada Goray y Salatiel Marrufo para apoderarse del Fondo de Mi Vivienda, de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y de la Superintendencia Nacional de Riesgos Públicos, SUNAR. Una conspiración en la que también Tijero cumplió un rol y su amiga Sada Goray le dio parte de soborno de los 4 millones para que a su vez su primo Mauricio Fernandini se los entregara a Marrufo. Pilar Tijero, como abogada de Sada Goray, sabía que los problemas de la empresaria como FND, la SBN y la SUNAR, por lo que fue parte de la negociación con Salatiel Marrufo para resolverlos. Marrufo, quien actuaba con una complicidad con los expresidentes Pedro Castillo y el exministro de Vivienda, Jainer Alvarado López, indicó a Goray que la única manera de conseguir que la FMV emitiera la resolución a su favor era mediante el cambio de directores y funcionarios y le pidió que propusieran nombres, lo que efectivamente hizo encargándose Marrufo de que Jainer Alvarado los designe. Esto ha sido todo por hoy. Espero que esta información haya sido relevante. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.